Voy a ensillar mi cabacho Me voy a buscar otro rumbo Y aliste la maletera Me voy porque me canse de insultos Y llevar vaina Esto ya me desespera Yo que soy un hombre noble Trabajo de seis a seis Y nadie me considera Trocha, trocha mi caballo Por los llanos orientales Hoy nos encontramos aquí En el municipio de Pobre Casanare Aquí con estos grandes criollos Que nos está acompañando Hoy en las curiosidades de Don Pija Familia, bienvenidos Todos allá en su casita Que en este momento nos están viendo Tomándose un tinto, un guayoyo Allá en que Con la pata por afuera En el chinchorro meciéndose Allá y para acá, familia Bienvenidos a todos los televidentes Que nos están viendo allá En diferentes partes del país Por nuestro canal Surán Allá en el departamento de Arauca El Meta, El Bichada En Cundinamarca Donde nos ven por las redes sociales Bienvenidos Todos los televidentes Al programa Sabaneando con Don Pija Bueno, familia Que bueno, oiga Me siento muy contento De estar aquí Con ustedes Charlando Y que Veo que usted como que ¿Por qué tiene esa rasquiña? Pues en los pies Yo veo que están Que le rasca los pies a usted Pero Familia, bueno Buenas, buenas tardes Familia, ¿cómo está? Buenas tardes, Don Pija Pues contento aquí Compartiendo con ustedes Aquí con mi amigo también Folclorista Y esa rasquilla que me da En los pies Puro chiquichiqui Puro sabañón Lo que llaman uno Aquí en el llano sabañón Que le da de Mierde chigüiro Mierde mono Bueno, de todos esos animales Que le da De gallina muchas de las veces Hasta de puro oso De puro oso, familia Y eso Diga usted, Don Pija Que son sabañones Pero mejor dicho Bien macho Cuando dicen a rascar Rascan Pero rasca Hasta que rasca La diseña rascando Hasta que no se acuerda Es que ya lo tienen Pero no han dicho Llevados los sabañones Oiga Bienvenido Familia ¿Cómo es tu nombre? Julián Hernández Julián Hernández El maestro Julián Hernández Aquí en el municipio De Pore Yo le he visto Que a usted Le gusta charrasquear El cuatro Y canta muy bueno Familia Felicitaciones Muchas gracias Don Pija No, ya Por aquí Ya que usted Me dio este espacio De estar aquí Compartiendo con su programa Una de las canciones Que estoy Que canta ahorita Está grabada En el primer Traducido gráfico Bueno familia Familia Cuéntenos ¿Cómo es tu nombre? Presentes a todos Los televidentes En este momento Que nos están viendo En diferentes partes Del país Por las redes sociales Por el canal Surán Bueno Mi nombre es Dumar Duarte Aquí estamos Para servirles Y haciendo parte De este equipo De trabajo Sigamos Adelante Don Pija A ver Pero Pija Oiga Bueno Ya que llegamos El tema Que yo lo veo Que usted dijo Que era Los Sabañones Que lo tenía aquí Como jodito Lo tienen ya Ya lo tienen Ya las inuñas ¿Cierto? Muestra Las patas Esto me rasca mucho Puro Sabañón Vea Don Pija Puro Sabañón Bueno Hoy las curiosidades De Don Pija Es el tema De los Sabañones Bueno Los Sabañones Es un Es un plaquito Es una Como decir Bueno Cuéntale a los televidentes Que es los Sabañones Aquí en el Llano Es el típico El Sabañón En los corrales Cuando uno trabaja Llano también Y es típico También Los chiqueros De los marranos Y por ahí En el monte Claro Claro Los Sabañones Son Como una infección De Del zumo Del Ganado De De la bestia O del marrano De todos estos animales Y eso es como Allí es donde viene El parásito Y se deposita En la parte Donde le cae a uno Y ahí es la rasquiña Que comienza ahí A dar esa rasquiña Y toca eliminarlo Con alcohol O con Un hallaco De palitaria De esa Sanquerrana Que le dicen Bueno Sanquerrana Esa es una Curiosidad ¿Cuál es la Julana Sanquerrana O cantarrana Bueno Sanquerrana Es una matica Que sale por ahí En los patios Por aquí Y una matica Que la El tallo Es puro clarito Puro clarito Es el tallo Y la hojita Es como Brillosita Esa es la Sanquerrana Esa es la que sirve Para el sabañón Bueno familia Usted Como que Yo lo veo Que tiene una rasquiña Por ahí Alguna vez Que usted se haiga Por allá Ha ido a tocar cuatro Con una sabañonada Por ahí No le ha pasado Claro familia Claro el sabañón Si En tiempo de invierno Da mucho sabañón Y uno por ahí Cuando se va Por ahí Toca Descalzo Pues lógicamente Pasa uno Por cualquier barrio Y ahí tiene su sabañón El chiquichique Que se llama El chiquichique Bueno Cuénteme esa curiosidad Que a mi me llama la atención Usted como hace Para quitarse el sabañón Cuando usted tiene una rasquiña A veces Porque eso es perraco Bueno paisano Pues En un tiempo Cuando trabajaba En el lato En el quité del lato El deshecho Uno le siembra El sabañón Chiquichique Entonces uno Se amarraba Una cuerda En el dedo Donde tenía la rasquiña Y con aguas Yo los picaba Y sacaba sangre Y con eso Yo ahí tenía Para continuar el sabañón O los quemaba Cuando se echaba alcohol Le ponía un foboro Y quemaba un rato Pero la curiosidad mía Que tal Que por ahí se quema Una pata No, no Es con alcohol Porque es con alcohol Es un poquito de alcohol Si usted pregunta Y se pone un foboro Y inmediatamente lo paga Y eso es Perfecto Claro Es una cosa Como le dijera a usted Una cosa casera Que siempre dan Los viejos antiguos Que le dan a uno O picárselos También los picaban Y salía sangre Pues ahí De ahí sale La sangre mala Eso es las curiosidades De Don Pija Hablando hoy El tema del sabañón Porque aquí En los llanos orientales El sabañón Es una bacteria Bueno Que siempre es Pica pica Bastante pica Pica Es que es una cosa Que no lo deja Ni dormir a uno Le toca a uno Con el chinchorro De noche Miren Rásquese Y rásquese Y rásquese Bueno familia La vaina está buena Familia Tóquenos otra canción Bueno vamos a cantar Otra canción Una de las Que grabé En el segundo Trabalho psicográfico Entonces vamos a cantar Cantándole a Casanare Cantándole a Casanare Allá A todos los televidentes Vamos con este tema Muy importante Del maestro Julián Hernández Sabana del Casanare Sabana del Casanare No sabes cuánto te añoro Sus esteros verdecitos Cubiertos en flor de boro Rodeados de bestia y ganados Sus más valiosos tesoros Suma estos dos palmares Suma estos dos palmares Donde si pichón de loro Donde se le escucha el canto Hasta un taco y coro coros Donde el llanero es feliz Sobre su caballo moro Por eso ya no querido Por eso ya no querido Oye mi canto te imploro Como yo nací en tu seno Con todo el alma te adoro Y nunca te cambiaré Ni por mil puñadas de oro Virgencita de Manare Virgencita de Manare Reina de Pastiariporo Patrona de los llaneros Y de las tardes de toro Donde sus hijos Se inspiran al pie De un cuatro sonoro Llanuras del Casanare Llanuras del Casanare No sabe cuánto te añoro Sus raudales y cañadas Donde remonte el coporo Lo más bello de Colombia Por eso y te conde coro Como nací en Casanare Como nací en Casanare Nunca te dejaré solo Me divierte la chenchena Y el arrentajón el jovo Y el pichón del golillú En la horqueta de un algarrobo El caporal en el ato El caporal en el ato Grita y se levantan todos Porque toca madrugales Al ganado del banco el toro Que haya llorejano grande Y hay que prevenir el robo Mani, Trinidad y San Luis Mani, Trinidad y San Luis Son los pueblitos más criollos Agua Azul, Porillo, Pal Monterrey y sus arroyos Villanueva y sus palmeras Gran futuro promisorio Oiga, qué buen tema, ¿no? Buena, buena, don Fija Sí, el hombre canta muy bueno Muy bueno, familia Allá a todos los televidentes En este momento que nos están viendo En las diferentes partes del país Por el canal Surán Si su canal Surán No está en su ciudad O en su pueblo En su corregimiento Que haya TV Cable Que haya cableoperadores Allá con mucho gusto Los pueden bajar Para que vean estos programas Tan bonitos De impulsar la cultura llanera De esas costumbres De que nos han dejado Nuestros antiguos llaneros ¿No? Es muy bueno, familia Oiga, hablando sobre el tema De los habañones Yo me acuerdo también Otro, otro Cuando yo estaba pequeño Que yo me acuerdo A veces cogía Esos nailos de cerda Y le metía en medio de los dedos Que ese era el que Rascaba mejor Ajá, sí, claro Ese era especial Para rascar los habañones Claro, don Fija Pero dígame, don Fija Le tocaba a uno rascar Y hasta con la grama Esa grama trenza Que sale por ahí Los paraderos Le tocaba a uno rascarse La tierra Con lo que fuera Raíces de palo Con lo que sea Bueno, familia Hay tres clases Cuatro clases De tipo de sabañón ¿Cierto? Me imagino Eso hay muchas Don Fija Hay muchas Está el sabañón De ciércol De marranos De cerdos Sí, señor El de mono El de mono El de mono ¿El de perro ¿El de perro también? Claro El de uno El de uno También un sabañón Bien bravo Bien bravo Bueno, maestro Estamos aquí En el tema del sabañón Usted que alguna vez Que haya ido Parrandos por allá A tocar Y que se haya ido Por una sabana Bien Mejor dicho Que le haya tocado Pasar por ahí Por un Por un qué Por un pichaque Verraco Y usted Haya llegado A tocar Y con una sabañonada ¿Usted qué hace? Pues aguantar el momento La rasquiña Sí, porque Cuando uno puede Se restrigan los dedos Los pies Con el piso Pero Mientras Mientras uno está En la presentación Toca hacer las cosas Perfectas Pero ya pues Después que uno sale De allá Pues toca buscar Como dicen Lo que sea Así sea un paso De ladrillo Lo que sea Lo que tope Más piedra Carranchuda Que uno puede arrascar Hay que dar cuenta Cuando uno lo pica Un chispero Le toca Arrancar a correr Y huepuchi Claro, claro Eso toca Mejor dicho Bregar a rebuscarse De cualquier modo Y bueno Eso Le come las uñas El sabañón Es una cosa Verraca Claro Le come las uñas Le come la carne De los dedos Una vez me dieron Unos sabañones Tan tremendos Más que los que tengo Ahorita Estaba trabajando Por allá En una finca Así como siempre Ando así De pata pelada Y bueno Y yo rascándome Esos sabañones Yo ya tenía Pelado por debajo Del pie Y yo no hallaba Que colocarme Que ponerme Ahí para esos sabañones Para contrarrestarlos Y entonces resulta Que había unos patos Ahí dormían unos patos Ahí al pie En un caidizo Me metí por ahí Y pasé por ahí Claro Pisé un poco De pato Y eso me cogió Un ardor Pero un ardor Como si me hubiera echado ají Y yo dije Bueno ¿Y por qué? Y entonces le pregunté Al dueño De la finca Y bueno Tengo un ardor Y haber Pisado Pato Digo Porque es que Los patos Comen ají Y entonces Al poner Al p*** Claro Le cogió La piquiña Como si tuviera Si hubiera echado ají Eso se llama Unos sabañones Con ají Oiga Eso si está bueno ¿Cierto? Claro que sí Es una cosa Que no la había No necesidad De echarle ají De echarle ají A los sabañones De una Cuando uno tiene Muchos sabañones Se toca pringar A los pies Con agua caliente También hay otra Otra curiosidad ¿Cierto? Claro Porque uno En vez de Tengo una rasquilla En un pie De sabañones Uno consigue Agua caliente Y como que Va a pringar Una gallina Como que Va a pringar Una gallina Meta los pies Lo que aguante Usted Y saca el pie Y métalo Se llama Esta canción Yo preñé La bolejuego Pero pide El berraco Oiga Eso Se salió Más criollo ¿No? Ya ni mal ¿Cómo vas a recoger De maestro Dúmaro? Bueno Eso es una curiosidad Cuénteme una cosa ¿Verdad? Porque imagínese Que preñó La bolejuego ¿Cómo así? Usted Fue que Le salió por el camino Y usted La cogió por ahí Y atrás Para adelante ¿Cómo fue? Claro Claro Iba yo Por el camino Y diga Una extensión De sabana Que por ahí No había Casas Y me salió Por ahí Entonces Llevaba yo Un trago En un Frasco rojo Ahí dicen La canción Y la di Se la di Y cuando Me salió Le ofrecí Y de una vez La cogió Y se la tomó Y al ratito Estaba borracha Y cayó borracha Ya fue que la aproveché Le pasó lo de los abañones Bueno familia Vamos a ver Entonces Tóquenos por acá A ver Qué es lo que tiene ¡Ay, talay, lalay! Señores amigos míos Les voy a contar Una historia O es lo que me sucedió En tiempos Que yo era joven Y bastante mujeriego En Guachiría Y sus redores No había muchacha bonita Que no le hablara De amores No respetaba Casada Ni a viuda Ni solterona Y a la que le ponía El ojo Cámara También le ponía La soga Porque era más Perigüeño Que un gato De razangora Y más constante Que un burro En una cuadre Pangola Pa' salir A trabajar Yo tenía Una mulamora Pa' mí no había No había noche oscura Cañón y sabana Onda Lo cierto es que En un octubre En el punto Era más pobre Eran las doce De la noche Encontré Una catirona Recostada De un chaparro Ella era simpaticona Yo me le acerqué Y le dije ¿Qué hace por aquí A estas horas? Si es por falta De marido Tiene que caminar Sola Si quiere ser Mi mujer Empecemos Desde ahora Y ella me contestó De una manera Chillona A mí no me meten Gol Mucho menos Carambola Aquí lo estaba Esperando Hace más de media Hora Porque de ser Mujeriego Lo voy a curar Ahora me llamo La bola de juego Me convierto En una bola Y al decir Estas palabras Se volvió Una bola roja Para que lo disfrute Don Pija Bueno Estamos en las curiosidades De Don Pija Aquí con estos Grandes criollos Y estos cantautores Llaneros Que son personas Que difunden Nuestra cultura llanera En el municipio De Pore A nivel departamental También Familia Ya estamos llegando Al final de nuestro programa Sabaniendo con Don Pija En las curiosidades De Don Pija Que lo pueden ver Los lunes Miércoles Y viernes A las 3 de la tarde Tomándose un tintico Ahí en su casa Viendo su programa Como le ha parecido El programa Sabaniendo con Don Pija Por su canal Surán Es un canal Surán Que lo pueden ver En diferentes partes Del departamento De Casanare El Meta El Arauca Por los cables operadores Bueno pues si Don Pija De verdad Que me parece Muy bueno Y lo felicito Porque así es que Se hace patria Así se sale Así sale uno Adelante Con las cosas Cuando uno Se compromete A hacer Un trabajo Y salir adelante Y hacerlo bien hecho Lo felicito Don Pija De verdad Gracias familia Aquí también Mi familia Julián Hernández Gracias por estar Aquí en el programa Las curiosidades Don Pija No gracias Don Pija Y felicitarlo Por su maravilloso Programa Que usted hace Verdad Es una cosa Muy excelente Y hola Que siga Haciendo Y siga Expulsando Nuestro De una Tiene que echarse De esa pomada Pomada lila Bueno nos vemos En el próximo Programa Sabaniendo Con Don Pija Vamos a estar Sacando curiosidades Si usted Tiene alguna Curiosidad Una historia Que contar De gastronomía De cualquier tema De la garrapata Del lazo criollo Muchísimas curiosidades Que tenemos aquí En el llano Escríbanos Por las redes sociales Comuníquese Al canal Surán O comuníquese Conmigo Y verá Que vamos a estar Sacándolo Por su canal Surán Más trapito Te que toca Con sentimiento Y estilo Dale rienda A mi cantarro Para que escuchen El trino De un criollito Sabanero Auténtico Campesino Que nació Y se crió En el campo Recorriendo Sus caminos Oyendo En la madrugada El canto Del gallo fino Y en esos Datartes Eres En la renta Joladino Por eso En mis venas Corre el joropor El ancino De haber nacido En tu seno Me siento Muy complacido Y hoy Le canto A este terruño Porque lo aprecio Y lo estimo Lo quiero Como a mis padres Por eso Por eso Nunca lo olvido Y si un día Llega a ausentarme Al padre eterno Le pido Que me permita Volver Al campo Donde he nacido Para volver A mirar Mi conoquito Surtido De ñami Batatiyuca Y un guandudal Florecido Y volver A beber agua De aquel jague Cristalino Donde con mis Cinco hermanos Un cántaro Compartimo Y por eso De mi madre Estoy muy agradecido Por haberme Dao la crianza Y un vivir Noble y altivo Y haber colocado En mi pecho Un corazón Cantarino Repleto de inspiración Y sangre De indio macuivo Porque no niego Que soy Descendencia Del guajivo Sigo cantando En el arpa Pa' cumplir Lo prometido Lo que soñé Una mañana Estando recién nacido Por eso Le estoy cantando Hermoso Llano Querido Y siempre Les cantaré Mientras Dios Me tenga vivo